Respecto a lo acontecido el fin de semana en Zacatecas, con distintos puntos carreteros cerrados por incendios vehiculares provocados por integrantes del crimen organizado en el estado, el gobernador David Monreal Ávila argumentó que no van a desistir de intentar recuperar la paz en Zacatecas. Por algo, las acciones emprendidas llevaron como consecuencia este tipo de acciones por parte de las organizaciones criminales. Detalló que en los asuntos de inteligencia al interior de la mesa se diseñó el programa de atención y vigilancia al interior de los penales y por otro al exterior con el acompañamiento de las fuerzas federales, para evitar lo acontecido. Asimismo, se está trabajando en la construcción de un nuevo penal que pueda dar cávida a la cantidad de PPL que ingresan, ya que solo durante el primer año de su gobierno se han logrado detener alrededor de 3.800 personas procesadas. Y desde luego, el evento obliga a que sigamos insistiendo. Por fortuna, todos los días hacemos la reflexión, la revisión de lo que sucede en el día a día. Y hemos estado no solo informando, advirtiendo, sino actuando. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Adolfo Marín Marín, informó acerca de lo que se vivió dentro del Centro de Reinserción Social de Cieneguillas, por lo que dijo que hubo dos personas heridas en el intento de fuga, ambos masculinos elementos de seguridad, así como argumento que fuera del contexto del motín, falleció un PPL por un infarto. Además, señaló que respecto a los incendios que se perpetraron en las carreteras, fueron intenciones de sustraer la seguridad a otro punto para distraer a las autoridades en el penal. Informó que fueron miembros del cárter de Sinaloa quienes intentaban fugarse. Tenemos el control y todo está hasta el momento controlado. Ambas autoridades gubernamentales no dieron a conocer más detalles al respecto, ni se ha hablado de personas que tengan reporte de desaparición luego de los hallazgos violentos que se presentaron en la localidad zacatecana. Meganoticias, Zacatecas.